Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer la revisión del caso clínico de esta semana, al cual decidí titular Reacciones Alérgicas Medidas por Insectos y el abordaje de la revisión de la literatura va a ser desde la afectación local hasta cuadros más graves como son la anafilaxia. Yo soy el doctor José Eduardo Cruzado, residente de Alérgica de Inmunología Clínica y en la elaboración de esta sesión colaboró conmigo el doctor Carlos Macusep. Bueno, vamos a empezar primeramente presentando a la paciente. Ella es una paciente que viene de 65 años. Sus iniciales son MDEM. Su estado civil es separada, practica la religión católica y ella tiene una carrera comercial. Actualmente es empleada del municipio y su origen, ella nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y actualmente radica en Guadalupe, Nuevo León. La paciente fue referida por un médico particular y la fecha de su consulta, la primera vez que acudió con nosotros fue el 14 de enero del 2021. El motivo de consulta, más bien el motivo de referencia fue de choquean afilácticos. La paciente abordando un proceso de padecimiento actual nos refiere como antecedentes el inicio hace 12 años que presentó por primera vez una picadura de abeja. En este caso, en esta situación, presentó únicamente ronchas pruriginosas y en que demás. Acudió con un médico en el que únicamente le indicaron un medicamento. La paciente desconoce cuál fue, pero aparentemente mejoraron su sintomatología. Posteriormente, desde esa fecha hace 12 años hasta la actualidad, ha presentado durante toda su vida 12 episodios asociados a picaduras de insectos, específicamente de abeja. Ella refiere que cuando pasan estos episodios, ella presenta ronchas pruriginosas generalizadas y también angedema y dislema. El último episodio que presentó fue el día 17 de septiembre del 2021, en el cual, según lo que ella refiere, tras la picadura de abeja, presentó pérdida del estado de conciencia, además de un cuadro roticario y angedema, y fue trasladada a un hospital. En el hospital se documentaron alteraciones muy evidentes, como la saturación de oxígeno en el 50%, un gasto de 9 puntos, y también se refiere que recibió dos dosis de adrenalina, y en este caso no había presentado mejoría. Tras la primera interacción con la paciente y ver que no había resolución del cuadro tras la inyección de adrenalina, deciden intubarla y a las pocas horas mejora su estado general. Aún así, 24 horas posteriores, se extuba y tras 48 horas de observación, deciden egresarla sin ninguna complicación. Como parte del manejo, pues deciden incluso enviarla a este centro. Con respecto a la evaluación de sus síntomas, en el momento en que nosotros recibimos a la paciente, pues, con respecto, intencionalmente buscando otros síntomas de atopia o de alergia, los síntomas oculares, nasales y sinusales estaban negados. Lo único que refería en ese entonces a la paciente eran síntomas bronquiales, con tos productivas diarias, con despertares nocturnos, incluso con más de tres meses de evolución. Los antecedentes atópicos, insistimos mucho en recolectarlos, pero ella nos dice que no había tenido ningún antecedente, ni tanto a la ingesta de alimentos, ni de medicamentos, ni había padecido alguna enfermedad atópica en la infancia. Los antecedentes familiares eran igual negados. Y dentro de los antecedentes personales, lo que le llamaba la atención es que la paciente también cuenta con enfermedades asociadas a reumatología, como la artritis reumatoide y la osteoartritis que tiene desde hace 30 años y actualmente está en seguimiento con ese servicio y también recibe tratamiento actual con vitamina D, con calcio y con hidroxicloroquina. La paciente igual había sido diagnosticada con hipertensión arterial desde el 2021 y se encontraba en tratamiento actualmente con los ASTAM. Nunca se había hospitalizado, esta fue la primera vez cuando sufrió el evento del 17 de septiembre y el diagnóstico que dejaron en la hospitalización fue de una anafilaxia a picadura de linófero. Y también tenía otros antecedentes, sobre todo asociados a trastornos psicológicos, porque la paciente refería que también presentaba episodios de depresión de larga evolución. Los antecedentes cerebros familiares también buscamos intencionalmente, pero la paciente refiere que sus familiares estaban prácticamente sanos, tanto abuelos como padres y hermanas. Y con respecto a las características de su hogar, ella habitaba en una vivienda urbana, no tenía mascotas, no había contacto con pastos, árboles o algún otro lugar de vegetación, no tenía alfombras y tapetes en la casa, contaba con cortinas delgadas y tenía, según lo que ella refería, adecuada limpieza de áreas comunes en su hogar. Y con respecto al ambiente, pues no se encontraba con cercanía a arroyos, fábricas y tampoco avenidas transitadas. En su habitación, pues prácticamente la paciente vivía sola, tenía una habitación individual y tenía un colchón de cinco años de uso y realizaba el aseo de sus sábanas al menos una vez por semana. En la exploración física, intencionalmente ese día, pues realmente no había ninguna alteración, tanto en la cabeza se encontraba sin alteraciones. En el tórax, en ese momento tenía adecuados movimientos respiratorios, por los antecentes de la tos intentamos buscar algún ruido anormal, por realidad se oscultaba sin anormalidades, tanto el corazón como los pulmones y en la piel y sus anexos no había tampoco alteración. Sus signos vitales se encontraban entre parámetros de normalidad y también tenía un adecuado estado nutricional con un IMC en 26.1. Entonces, en ese momento se le realiza el diagnóstico de una anafilaxia aplicadora de minópteros y también por los antecedentes del cuadro de tos crónica, decidimos incluso iniciar el abordaje para descartar que no podía tratarse de asma. Se le dejó como tratamiento, se le enseñó a utilizar el kit de anafilaxia y también se le solicitaron laboratorios en ese momento. La IGE específica para BESA y como es una paciente que en ese momento no pudo realizar una espirometría, se le dejó una prueba terapéutica con síndicos de 160 con 4.5 microgramos cada 12 horas y se le citó en un mes cuando trajera a los laboratorios. En su consulta subsecuente, la consulta se llevó a cabo el 15 de febrero del 2022. En el interrogatorio, se le insistió nuevamente si había presentado algún nuevo cuadro o había tenido relación con algún insecto y le refiere que no había tenido ningún nuevo episodio de anafilaxia, pero también se constató que la paciente había tenido un mal apego al tratamiento porque el medicamento que indicamos en la cita anterior realmente no lo había podido utilizar y no lo había incluso comprado. Por respecto, ese día se decidió hacer una espirometría, la cual se obtuvo como resultado que tenía un patrón restrictivo, pero también la paciente ya había tenido una cita con reumatología que también había complementado el abordaje y le solicitó por sus antecedentes de artritis reumatoide una tomografía de toras encontrando nódulos pulmonares. En la exploración física, en ese momento no había alteraciones, los signos vitales también estaban entre parámetros de la normalidad, la hipertensión, la TEA, únicamente el inítrofe, y nosotros decidimos continuar con el diagnóstico de anafilaxia picadora de inópteros. El ya colocar un diagnóstico más bien por los antecedentes espirométricos y por los antecedentes de reumatología de una neumopatía crónica restrictiva, la anafilaxia reumatoide, que es un antecedente que la paciente ya tenía, y decidimos quitarla de nuevo al contar con los exámenes, ya que tampoco se hizo en los estudios de laboratorio que solicitamos. Bueno, no hemos terminado aún el abordaje con esta paciente, pero sí es necesario que nosotros sepamos qué hacer en el caso de que ella regrese. Entonces, la revisión de la literatura se va a tratar sobre las reacciones alérgicas que están mediadas por los insectos y cómo estas afectan desde únicamente la piel hasta el involucro de otros órganos y sistemas, como es el caso de la reacción más grave de la alergia, que es la anafilaxia. Vamos a comenzar hablando un poquito de la historia. El primer reporte de anafilaxia que se tiene es desde los orígenes egipcios. Este es el paraón Menes, el cual como característica histórica es la unificación. Él estuvo como gobernante durante la unificación de Egipto y su dinastía fue aproximadamente desde el 3050 antes de Cristo. Pero como antecedente histórico de la alergia, pues este es el primer reporte que se tiene de anafilaxia a la picadura diminóptero, sobre todo a la admispa. Posteriormente se han hecho otros estudios para documentar anafilaxia. El primero de ellos fue en 1902 por Charles Robert Richard, el cual hizo un estudio en el cual se le administraba doce repetidas de venenos de meduzas a ejemplares canales, o sea, a perros. Y se dio cuenta que en la segunda exposición a uno de estos animales, este animal empezaba a presentar datos sobre todo de disnea, de dificultades para respirar y también de diarrea. Entonces, tras la segunda exposición, este desenlace fue fatal. Y él intentó buscar la explicación documentando por primera vez los antecedentes realmente de los síntomas clínicos de la anafilaxia. Ya para 1921 es Brown el que con respecto a los insectos utiliza por primera vez el veneno para el diagnóstico y tratamiento. Pero recordemos que anteriormente únicamente se utilizaba con los extractos del cuerpo de los insectos. Ya posteriormente para 1950 se considera que incluso el veneno que se extrae de las bolsas de esos insectos es mucho mejor para mejorar la tolerancia tras la exposición con los mismos. Y es cuando se desarrollan nuevos procedimientos diagnósticos que hasta 1970 se comprueba la superioridad del uso del veneno extraído de las bolsas de los insectos, incluso de otras fuentes con respecto a la comparación del veneno extraído por el cuerpo. Y nosotros encontramos que hay una superioridad en el uso de este veneno, por lo cual es más factible que el paciente tenga mejorías al inicio de la inmunoterapia. Recordemos que para todos los padecimientos alérgicos lo más importante o la característica principal va a ser, además de tener una susceptibilidad genética, tener también un cuadro de exposición. Las formas en las que nos podemos exponer van a ser la picadura o mordedura de estos insectos, también cuadros de, en algún momento de inhalación, también ingestas y se ha estudiado incluso si el fenotipo atóxico puede tener cierta relación. Se sabe que cuando los pacientes tienen alguna alteración atópica, también tiene una disfunción de la barrera cutánea. Y esto parece correlacionarse más que nada a tener un aumento en las reacciones locales y también incluso poder tener reacciones sistémicas un poco más graves. Hay otros estudios. Hay otros estudios que han intentado encontrar la relación que existe entre la atopia y el antecedente de alguna reacción alérgica con los insectos. Aquí presentamos una corte turca en la cual se estudiaron ambas variables. Pacientes que tenían antecedente de atopia y que también habían presentado un cuadro con una gravedad muy alta a la picadura de un insecto. Y se encontró que en este tipo de población había al menos un 33% que desarrolló síntomas. Aquí en México, la población que ha sido más susceptible es la de los apicultores y sobre todo por un mecanismo ocupacional. Pero en este estudio encontraron que los antecedentes que existían entre atopias y las reacciones presentadas tras la picadura de un insecto fueron muy bajas, aproximadamente de un 3.9%. Si hablamos específicamente de los inópteros, la prevalencia va a depender sobre todo del tipo de insecto, o sea, del tipo de inóptero y también del área geográfica que se estudia. Se estima una prevalencia global de aproximadamente 0.3 a 7.5% en los adultos y los adultos son los tipos de pacientes que se encuentran con mayor riesgo. A diferencia y haciendo un comparativo con los niños que se encuentran en un 3.4%. Aún así, recordemos que las cifras de incidencia de anafilaxia en población general varían desde 0.5% hasta el 2% y que de ese tipo de cifras de anafilaxia, los adultos incluso podrán presentar un 48.2% e incluso hasta cifras de 20.4% de cuadros de anafilaxia grasas. Esto quiere decir que la anafilaxia por los insectos queda dentro de las tres principales características o agentes etiológicos que pueden desarrollar cuadros graves de anafilaxia, junto con los medicamentos y también con los alimentos. El inicio de este tipo de alergias puede darse a cualquier edad, no importa si tienen un antecedente atópico. Y todo va a deber, hay varios estudios que indican que incluso puede deberse a la correlación. Si en algún momento presentaron un episodio muy grave de anafilaxia, pueden presentar otros cuadros similares, pero en realidad la literatura nos dice que muchas veces no se va a correlacionar con cuadros posteriores con la misma intensidad. Podemos clasificar estos cuadros dependiendo sobre todo de la cantidad de síntomas que presenten. Las reacciones leves van desde afectación local únicamente, sobre todo con urticaria y encedema. Las reacciones moderadas pueden incluso abarcar otros órganos y sistemas, entre ellos mareos, síntomas gastrointestinales y también cuadros respiratorios asociados a disminar. Y por último, las reacciones graves, que son las más peligrosas, abarcan desde pérdida del estado de conocimiento, también datos de shock y por último parada cardiorrespiratoria. La prevalencia, como les había comentado, va a depender de la región geográfica que nosotros estudiemos. Al norte y al centro de Europa van a ser más características la presencia de las especies apis melífera y también de la véscula o generalmente conocida como el de la eutácea. Al sur de Europa y en el área que nos corresponde a nosotros en América, la colitis es una especie, va a ser la más característica y con respecto a otros inmenóperos como son las hormigas, cada una va a tener una región geográfica de mayor prevalencia. En Australia es más característica la hormiga saltadora, en Asia la hormiga de aguja y en América la hormiga de fuego. El diagnóstico básicamente se va a tratar de hacer una adecuada historia clínica en la cual nosotros tenemos que evidenciar cuál fue el insecto que le hizo la reacción al paciente, si ha tenido cuadros posteriores y qué tipo de reacciones ha tenido el contacto con ese insecto y si requirió en algún momento de algún tratamiento especializado para alguna reacción muy grave. Y también podemos vernos auxiliados de pruebas complementares, entre ellas las pruebas cutáneas y también la IGE específica. El tratamiento básicamente va a ser dependiendo del tipo de reacción que se desarrolle, si son reacciones muy pequeñas o locales podemos utilizar únicamente antihistamínicos o corticoesteroides en algún momento y si es un cuadro de emergencia o un cuadro muy grave podemos utilizar autoinyectores, autohistamínicos y esteroides, prácticamente el manejo de anafilación. En los pacientes en los que tienen muy alto riesgo o muy mala calidad de vida, esto indica la inmunoterapia y la inmunoterapia tiene o se considera de muy alta eficacia para cada uno de los venenos de estos insectos. Representa de un 77 a un 84% por respecto al veneno de abeja y este va en aumento de un 91 a un 96% a lo que se refiere al veneno de avispa y de un 97 incluso un 98% para el veneno dormido. Dejando un poquito atrás a los inmunoterapia, vamos a hablar de los insectos en general. Los insectos pueden incluso clasificarse también como hematófagos, que son los insectos que en algún momento tras la picadura absorben un poquito de los componentes sanguíneos. Estos insectos van desde los mosquitos, los tábanos, los escarabajos, piojos y pulgas y también pueden ser factores desencadenantes de alergia en las personas. Aquí la prevalencia de estas reacciones se va a deber a la cantidad de reacciones que tengan, pero sobre todo al área geográfica. Recordemos también que los insectos van a ser la población más grande en lo que representa el reino animal y por eso la exposición puede ser incluso un poco más elevada. Se estima que existen aproximadamente un 75% de reacciones que van a ser de tipo inmediato y las reacciones tardías van a ser del 50%. Aún así, ambas pueden ser mediadas por una reacción de tipo 1 o de específica D y E. Y la característica principal tras estos insectos hematófagos va a ser las lesiones características que producen en cada área de la fe. Con respecto a las reacciones sistémicas, pues estas van a ser muy poco predominantes y van a ser más asociadas a ciertos insectos específicos, como son los tábanos, los mosquitos y la 15-B supona. Estas reacciones alérgicas graves van a ser muy raras realmente y va a deberse sobre todo a la cantidad de alérgenos inoculados que estos insectos transmiten a través de la picadura. La característica principal de las reacciones a través de la piel se va a deber a la cantidad de sustancias que inyectan a través de la saliva en sus víctimas. Y esta saliva va a tener ciertos componentes importantes, entre ellos los anticoagulantes, los vasodilatadores, pérdidos antimicrobianos y también ciertas enzimas digestivas. Y muchos de los cuales van a actuar como alérgenos en la piel, pero que hasta el momento no se conoce completamente los mecanismos por los cuales se interacciona. En lo que respecta a otros tipos de reacción que pueden generar reacciones alérgicas, en las personas con picadura de hematófagos, la característica principal van a ser las reacciones locales. Estas reacciones, aparte de la sensibilización por IgE o de tipo 1, también pueden presentar otro tipo de reacciones, entre ellas las de hipersensibilidad de tipo 2, recordemos también que se llaman citotóxicas y que involucran la fagocitosis de las células para posteriormente realizar la presentación de antígenos y estimular las células B. Y por último también la hipersensibilidad de tipo 3, la cual está asociada sobre todo con un tipo característico de reacción que se conoce como reacción de tipo Artus. La reacción de tipo Artus es una reacción mediada por inmunocomplejos, en los cuales se activan a través de los vasos sanguíneos y producen esta característica, que es una reacción necrótica en la piel. Este tipo de reacciones muchas veces son muy raras que generen otros cuadros más graves. Incluso están relacionadas a cuadros locales únicamente de urticaria o de angiodema y es muy raro que progresen a urticaria generalizada, a angiodema generalizado o incluso a cuadros de broncoconstrición o de shock. Para que nosotros hagamos un adecuado diagnóstico tras la picadura de insectos, lo importante que hay que hacer primeramente es hacer una historia clínica bien elaborada. Y nos podemos ayudar o complementar de las pruebas cutáneas. Muchas de las pruebas cutáneas para los insectos en general no están estandarizadas y la mayoría de ellas se realizan con extractos de los cuerpos disponibles, sobre todo de los mosquitos, de los cinchas y de los tabanas. No hay que confundir porque sí existen extractos que ya están estandarizados, pero sobre todo estas están relacionadas a los inmunóferos. Ahorita estamos hablando de los insectos hematófagos. Y también puede producirse incluso una amplia gama de reacciones cruzadas que no tienen relevancia clínica y eso también podría entorpecer nuestro diagnóstico. El tratamiento, no hay un tratamiento específico. La alergia a determinados insectos hematófagos no recibe inmunoperapia. Básicamente es la profilaxis, tanto primaria como secundaria. Evitar a este tipo de insectos, utilizar ropa adecuada, el uso de morfiteros y también de repelentes. Y incluso estos pacientes pueden venirse beneficiados del uso de antihistamínicos para disminuir los síntomas locales y también el uso de corticosteroides tópicos en reacciones tardías. En lo que refiere a la alergia respiratoria, sabemos también que los insectos pueden ser incluso transportados por el aire. Y no solo los insectos, también las partículas de la descomposición de estos tras morir. Entonces, la mayoría del aire contiene partículas asociadas con moscas domésticas, moscitos, cucarachas y estas pueden ser causas de enfermedades atópicas, morrines, alérgica y asma. La mayoría de estos casos se va a deber a pacientes que tienen exposición laboral, sobre todo pacientes que en algún momento trabajan en criaderos para el desarrollo de este tipo de insectos, para la cría o alimentación de reptiles o de mascotas grandes y también de mascotas en zoológicos. En promedio se estima que aproximadamente el 15 y el 50% de las personas que están expuestas de manera profesional pueden desarrollar en algún momento de su vida algún síntoma respiratorio, a los insectos. Y las manifestaciones clínicas más importantes van a ir desde rinoconjuntivitis, desde afectaciones respiratorias como asma, estridor y también incluso la afectación que ocasiona en la piel tras el contacto como es la urticaria, pero esta es muy poco frecuente. En las alergias respiratorias va a ser importante también identificar sobre todo las moléculas que están más asociadas a tener este tipo de componentes y las más importantes van a ser los palalérgios, las que contienen tanto las proteínas de tropomiocina, cuyas mías son de 35 a 38 kilodaltones y también la arginina quinaza de 40 kilodaltones. El diagnóstico para este tipo de alergias va a ser la identificación sobre todo detallada de la IgE específica para los ácaros, para las azucarachas, las hormigas, tabacos y los mosquitos. Sin embargo, existe para otro tipo de insectos, digamos los más exóticos como langostas, grillos o ciertas moscas. Se puede realizar las pruebas FRIG, pero como les había comentado, los alérgenos todavía no están completamente estornalizados para ello. Y el tratamiento va a ser la evitación. Prácticamente, si es un contacto profesional, que el profesional que tiene en contacto utilice la ropa adecuada para evitar la exposición directa y también prevenir de manera primaria y secundaria mediante el uso de máscaras de filtro. Y la inmunoterapia, en este tipo de insectos, pues sabemos que para el ácaro de polvo doméstico y está indicada para ayudar a mejorar los síntomas respiratorios y hay ensayos clínicos e incluso como inmunoterapia, pues también puede utilizarse la inmunoterapia para cucarachas. Otra forma de exposición va a ser la ingesta. Eso aparentemente no es tan común, pero sí es muy común en otras culturas. Los insectos van a representar sobre todo una fuerza dietética alta en proteínas para personas en otras culturas. Y se estima que aproximadamente 2,000 especies de los insectos pueden ser ingeridas globalmente. Alrededor de esto, realmente 2 millones de personas se utilizan, sobre todo en los países que se encuentran en Asia, en América Latina y también en África. Y muchas veces todos hemos escuchado el refrán de en boca cerrada no entran moscas, pero se sabe que involuntariamente por año se encuentran aproximadamente 500 gramos de material particular de insectos por persona. Con respecto a los insectos, estos insectos, pues va a haber una sensibilización. Lo que necesitamos primeramente es una sensibilización primaria o incluso también puede haber riesgo de reacciones tras haber reacciones cruzadas con preves sensibilizaciones alérgenos. Entre ellos, los más característicos van a ser el camarón y los sácaros de polvo dólar. La ingesta de estos insectos generalmente va a causar mucha alta prevalencia, pero todo va a depender de la región. En este estudio, donde se documentó esta prevalencia, en la OST, se documentó que los insectos podrían causar síntomas alérgicos en aproximadamente 7.6% de los participantes. Y en China, que es donde sabemos que comen prácticamente lo que sea, sí, tenemos un antecedente. Y las reacciones anafilácticas a este tipo de insectos fue de aproximadamente un 18%, o sea, considerado, considerado. Las manifestaciones clínicas de este tipo de reacciones van a involucrar tres sistemas o más bien órganos importantes, la piel, el sistema digestivo y también el sistema respiratorio. Estas pueden ir desde reacciones únicamente locales limitadas a la piel hasta reacciones sistémicas más graves que desencadenan shock a los pocos minutos y cuadros de anafilácteos. Las manifestaciones cutáneas más específicas van a ser la urticaria, el prurito y datos inflamatorios como rebefacción y edema. Las manifestaciones gastrointestinales van desde dolor abdominal, náusea y vómito y los cuadros respiratorios son más característicos en exacerbaciones de asma y cuadros de disnero. El diagnóstico y tratamiento con respecto a los pacientes que en algún momento han ingerido algún insecto y han presentado alguna reacción alérgica no está estandarizado, pero para ciertos insectos puede incluso hacerse pruebas de provocación doble ciego con placebo y se ha utilizado en pacientes que han manifestado alguna reacción alérgica al gusano de harina. La mayoría de los estudios generalmente son estudios moleculares, entre ellos IGE específicas, también puede hacerse pruebas RAC, TES, ELISA o incluso radioalergoabsorción y también pruebas de punción cutánea o también las pruebas de los test de activación de vasófilos con los extractos de los insectos. Este test de activación de vasófilos reconoce mediante inmunofluorescencia y el hacer una fitometría de flujo el CD64 que es el activador específico para que nosotros podamos identificar la expresión de IGE específica en este tipo de células. Y por último, para la detección de la IGE específica de los insectos, pues va a ser primeramente relevante que documentemos cuál fue el IGE, el insecto que el paciente ingirió y también vernos sobre todo asociados de los extractos comerciales que pueden estar disponibles en ese momento. Existen también incluso estos extractos, sobre todo la ingesta para la cucaracha americana y alemana y sí, también busqué un artículo que decía que en China había alta prevalencia de ingesta de cucaracha, sobre todo por sus propiedades anti-envejecimiento y de gusano de cero también de gusano de harina. Por último, el tratamiento para este tipo de alergia va a ser que son muy limitadas realmente, lo único que hay que pedir al paciente es que no lo hiciera y en caso de que tuviera algún tipo de síntoma, el tratamiento se basa en el uso de antihistamínicos o pórtico esteroides dependiendo de la gravedad y en el caso de que haga reacciones anafilácticas al alimento, pues utilizar y abordar el protocolo de anafilácticas mediante el uso de genepreides. También está estudiado que las partículas no son termolábiles, entonces al cocinar estos insectos incluso al hervirlos, congelarlos o mantenerlos en respiración no pierden la unión, entonces esto prácticamente sigue teniendo las mismas proteínas y hay que evitar el consumo de alimentos o más bien en casos en los que hay incluso una reactividad cruzada, que ya sabemos que la más característica es cuando tienen un antecedente de ingesta al camarón y que también puede estar relacionada con el ácaro de polvo sobre todo por la expresión de tropionocina. Cuando un paciente tiene una reacción anafiláctica independientemente de la vía de exposición a la que pueda verse susceptible al alérgono, sabemos que lo primero que hay que hacer tras que desarrollemos o nosotros integremos un diagnóstico de anafiláctica es intervenir de la manera correcta. Hay ciertos factores que se han estudiado y que han terminado en desenlaces fatales por la falta de respuesta cuando se identifica o se reconoce muy tardíamente la anafiláctica. El primero de ellos va a ser la administración tardía del medicamento, de la epinefrina. Se ha considerado que la administración tardía de epinefrina va a dar como resultado desfavorable independientemente del desencadenante. Cualquier tipo o agente que pueda desencadenar anafiláctica y que tarde en administrarse la epinefrina puede terminar en un desenlace fatal. Entonces, a este tipo de pacientes específicamente en los insectos y sobre todo los inmunóperos por los lugares en los que es más prevalente sobre todo las áreas rurales y también por la poca accesibilidad muchas veces a los sistemas de salud se les recomienda la administración o que el paciente en algún momento tenga dos autoinyectores para poderse verse beneficiado en el momento en el que pueda buscar ayuda. Y también hay otro tipo de bibliografía que nos dice que evidentemente hay que tener en consideración que la anafiláxia se va a definir como el evolucionado de al menos uno o más órganos o sistemas que pudieran estar en alteración tras el contacto directo con un alérgeno pero va a haber ciertos casos y de ellos más específico va a ser la mastocitosis sistémica en el cual incluso puede haber ausencia de manifestaciones cutáneas y que también nos puede hacer sospechar altamente de que tenga un cuadro de anaciláxia. La posición también es importante la posición herida y eso se ha debido a que muchos de estos pacientes en algún momento el traslado de un lugar a otro del hospital pues son llevados a sus familiares dentro de sus mismos vehículos particulares entonces la posición evita que haya una adecuada circulación de la sangre y que esto repercute en la distribución adecuada del flujo sanguíneo y también pudiera causar daños sistémicos en el corazón y terminar en desenlaces fatal. La actividad física sabemos que es un cofactor para cualquier tipo de anaciláxia y en el caso de las reacciones sistémicas graves a los insectos esto se debe a que muchas veces los apicultores reciben una picadura y continúan realizando sus actividades laborales de manera cotidiana y esto puede incluso incrementar el riesgo de desarrollar cuadros de anaciláxia sobre todo si reciben otras picaduras posteriores e incluso realizan actividades físicas extenuadas. Se estudió también si las áreas del lugar donde los insectos realizan la picadura están relacionadas a aumentar el riesgo sobre todo por las áreas más cercanas al sistema central específicamente la cabeza y el cuello y se ha sugerido que este tipo de reacciones pueda en algún momento tener mayor contacto al desarrollo de reacciones alérgicas o anaciláxicas más graves pero esto no está corroborado. Otro factor importante que hay que tener en cuenta como les había mencionado antes es la mastocitosis. Aquí en este artículo de nuestra jefa de servicio la doctora Zuladona González Díaz junto con el doctor Alfredo Arias nos explican prácticamente que existe al menos un 50% de pacientes que presentan un cuadro de mastocitosis y que también pudieran presentar o tener mayor prevalencia de reacción anaciláxica grave. Recordemos que la mastocitosis puede clasificarse en varios tipos y que incluso puede estar limitado únicamente a la piel pero la que a nosotros nos interesa más es la manifestación sistémica porque las mastocitosis sistémicas muchas veces no tienen manifestaciones en piel y los cuadros de gravedad a diferentes órganos y sistemas pueden hacer que nosotros sospechemos de una reacción anaciláxica. la presentación clínica más característica va a ser esta la dipotensión y cuadros de choque o afectación multiorgánica. Realmente esta mastocitosis tiene un efecto sobre todo de potencial los efectos también durante la aplicación de la inmunoterapia. Entonces varios de los protocolos de abordaje que vamos a ver posteriormente nos dicen que primeramente en pacientes que hayan hecho cuadros de reacciones anaciláxicas muy graves lo importante que tenemos que descartar en caso de que subieran cuadros posteriores otra vez de anaciláxica a pesar de recibir la inmunoterapia es buscar intencionalmente que no tengan un cuadro de mastocito. Y la edad también va a ser otro factor y ese es un factor importante. Recordemos que las cadros de anaciláxica van a ser diferentes también por grupo de edad y se estima que con respecto a las picaduras de los insectos los pacientes adultos mayores son los que tienen mayor prevalencia. Esto se debe básicamente a los otros cofactores o las comorbilidades que puedan tener como enfermedades concomitantes este tipo de pacientes. Y la anaciláxica grave inducida por la picadura de estos insectos va a ser muy poco común en los insectos. Lo que les había comentado las comorbilidades cardiovasculares en la dejez va a ser un factor de vulnerabilidad para que aumenten más las reacciones severas y también las concentraciones basales de triplas. En lo que respecta a los eventos cardiovasculares hay un fenómeno muy importante que se denomina síndrome de Kunis. El síndrome de Kunis es la coincidencia que existe entre la anaciláxica y los datos sobre todo de isquemia cardíaca e incluso de infarto agudo al miocardio. Esto se debe a que el corazón es un órgano que tiene muy alta concentración de mastocitos y esto incluso aumenta los receptores de inmunodulina de alta afinidad y también se encuentra muy cercano a los miocitos y a los vasos coronales. Entonces cuando un paciente tiene un contacto con un alérgico potencial este aumenta los números de los mastocitos de las sustancias vasoactivas y también incluso puede dar datos de miocardiopatía, de cardiopatía isquémica y los mediadores inflamatorios como son la dictamina, las leucotrinas, los prostaglandines pueden causar vasoconstricción coronaria y desencadenar cuadros como taquicardia o incluso arritmia sin especificidad. Los datos que sugieren que esto pudiera aumentar las comorbilidades en los pacientes con picadura por inmunóperos pues son muy pocos y son muy escasos entonces no se hace un no tiene una relación para abordar un poquito más de esto se ha hecho un estudio se hizo un estudio en 2016 por colaboradores en los cuales se documentó si estos pacientes tenían un mayor riesgo de arroalzar algún tipo de afectación cardiovascular con respecto a las picaduras de algún insecto y se estableció que era el único el único confactor era el mismo que cualquier dato de anafilaxia normal o sea el uso de beta bloqueadores y también de inhibidores de la enzima convertidora de esta enzima tras el ajuste por la edad y actualmente pues se sabe que la mayoría de los medicamentos antihipertensivos pues al bloquear los receptores en el corazón pueden incluso disminuir el efecto terapéutico de la etimestina los estudios internacionales a gran escala permiten nos permiten que incluso en este tipo de pacientes pues se encuentra con alto riesgo de que en algún momento tengamos que utilizar las otras líneas de tratamiento terapéutico para anafilaxia y que durante y después de la inmunoterapia tengamos que vigilar el riesgo de que hagan algún tipo de reacción el sexo masculino también es un factor muy importante ¿por qué? porque más que nada por exposición la mayoría de los pacientes que se exponen son apicultores del sexo masculino y no tiene al menos o no se ha documentado que hay alguna asociación sobre todo con hormonas sexuales femeninas como los otros cuadros de anafilaxia o incluso el cofacto de la menstruación y hay que identificar primeramente al insecto hay varios autores que deciden que hay ciertas tendencias o que en diferente del tipo de insecto que nosotros identifiquemos va a ser la cantidad de veneno extraído y también la potencialidad de hacer un efecto más grave y se ha demostrado también que la incidencia de anafilax inducida por las picadoras de esos insectos durante ciertas actividades de agricultura pueden estar incluso este tipo de pacientes más expuestos o sea que es más bien una alergia de tipo ocupacional aunque hay ciertos estudios también que dicen que no hay evidencia o que se han encontrado muy pocos datos en los cuales los apicultores sean un grupo de riesgo para el desarrollo más allá que de la misma exposición de su trabajo y el riesgo de anafilaxia grave en los apicultores y con respecto al veneno de estos insectos se va a considerar más alto después de ciertas épocas específicas sobre todo en primavera que es cuando hay etapa de mayor polinización hay otros factores entre ellos se ha vinculado al asma pero ahorita se sabe que el asma no es un factor de riesgo para que aumente más las reacciones anafilácticas graves sino más bien un asma más controlada podría en algún momento desarrollar cuadros más graves en caso de tener una anafiláctica sobre todo al abordar realmente los síntomas respiratorios y también la región geográfica se sabe aproximadamente que no es lo mismo la prevalencia de los insectos en ciertas áreas específicas como en áreas más alejadas que entre ellas la característica principal en este artículo el predominio de las abejas se iba a encontrar en los estados del sur de Estados Unidos que es donde tiene mayor prevalencia o donde se ha reportado mayores casos de reacciones anafilácticas a los insectos y lo comparan con los estados del norte sobre todo por las características demográficas y también se ha asociado en algún momento más no es específico que los pacientes que tienen ciertos animales exóticos como tarántulas u otros insectos que en algún momento han recibido alguna picadura puedan tener más susceptibilidad cuando reciben la picadura de algún otro insecto y esto se ha demostrado que no tiene ninguna relación muy probablemente por la diferencia de las proteínas o por el mecanismo sobre todo de la reacción alérgica para que nosotros podamos entender esto tenemos que clasificar incluso después del aplicado del insecto se trata de una reacción cutánea o una reacción sistémica o de anafilácteo la reacción cutánea nos va a ciertas pautas específicas sobre todo si se trata de reacciones cutáneas leves realmente la inmunoterapia no está recomendada hay ciertos estudios que sí apoyan que en algún momento las reacciones cutáneas pueden incluso aumentar la reincidencia de los síntomas pero pues todavía no está completamente establecido por el contrario en las reacciones sistémicas o de anafilácteo RUF y colaboradores mencionan que las reacciones leves podrían incluso o sea si la primera es una reacción leve conforme se va exponiendo el paciente puede aumentar más en gravedad pero aquí puse esto la importancia de que todavía no hay una pauta o hay algo específico que nos diga realmente si las reacciones pueden predecir la gravedad otro artículo dice que ciertos antecedentes sobre todo de personas que han hecho reacciones sistémicas tienen mayor frecuencia de que las posteriores reacciones aumenten más en gravedad que con respecto a las a las reacciones previas en este artículo en el que se estudió sobre todo la provocación que se hizo se encontró que las reacciones sistémicas se encontraron en más del 40% de las personas que habían tenido reacciones graves previas y las reacciones sistémicas se encontraron a más en un 23% de los pacientes que habían clasificado su reacción como de moderada las reacciones sistémicas generalmente eran menos en los pacientes que habían presentado una primera un primer encuentro como una reacción leve que únicamente estaba limitado a la piel y abordando también esto otro de los factores importantes va a ser el urticario y el angedema la urticaria y el angedema como les había comentado antes cuando hay ausencia de esto nos obliga primeramente a descartar mastocitosis sistémica hay un cribado según la red española de mastocitosis que se abre la conurema para poder sospechar de este cuadro en los cuales las variables más importantes va a ser la afectación del sexo masculino que les da más de un punto los síntomas clínicos que es el que les he mencionado la ausencia de urticaria prurito y angedema y también la presencia de presíncope o de síncope porque no va a haber una urticaria pigmentosa como la urticaria que está localizada o cutánea sino más bien va a haber una afectación sistémica y sin caso de que hubiera urticaria prurito y angedema pues eso restaría dos puntos y también se tienen en cuenta los valores de triptasa unos valores menores a 15 nanogramos por mililitro pues no nos hacen sospechar tanto de una mastocitosis pero cuando son valores más elevados de 25 nanogramos por mililitro eso nos otorga dos puntos la suma de la puntuación nos da una probabilidad en el caso de que sean menos de dos puntos hay baja probabilidad que tenga mastocitosis sistémica y en caso de que sean más de dos hay una alta probabilidad de que sí sea esta enfermedad otro de los factores más importantes va a ser los intervalos de tiempo con respecto a la aparición de los síntomas se ha documentado que tras la picadura de un insecto en los primeros cinco minutos que aparecen las reacciones pues esto puede decir que hayan reacciones de anafilaxia más graves y posteriormente se ha demostrado también que aproximadamente dependiendo de si la gravedad de esta de este tipo de reacción abordó o abarcó o fue muy alta los pacientes piden alto riesgo de fallecer a los 15 minutos entonces se establece que el tiempo que transcurre entre la picadura de un insecto y de un insecto en la afilaxia va a ser un indicador importante sobre todo de la gravedad y que siempre hay que abordarlo o incluso hacer un interrogatorio dirigido en la historia clínica y como les había comentado anteriormente pues su grado de exposición va a depender sobre todo de los mecanismos ocupacionales se estima que la protección para un paciente que se dedica a la apicultura las 200 picaduras de esas abejas al año le confere cierta protección es como recibir inmunoterapia incluso se estima que hasta 50 picaduras puede atraer un beneficio y en los pacientes que reciben menos picaduras por ejemplo 10 al año pues ellos tienen mayor riesgo de hacer reacciones más graves conforme se vayan exponiendo y también pacientes que tengan algún antecedente de enfermedad atópica y que también tengan mal control de sus enfermedades dentro del abordaje tenemos que definir cuál es el tipo de lesión las guías europeas dividen o clasifican las lesiones en locales locales pequeños locales grandes y también sistémicas las locales grandes tienen una aparición de roche de 5 a 10 centímetros en individuos que no son previamente alérgicos y únicamente van a producir eritema dolor y plurito y van a revertir en pocas horas las reacciones grandes estas tienen más de 10 centímetros y se encuentran con datos eritema todos alrededor de la lesión son ronchas más grandes y también se pueden acompañar de ciertos síntomas asociados sobre todo al área de continuidad realmente abarcan dos articulaciones y pueden ir desde eritema aumento de la temperatura limpaquitis y ciegos y las reacciones sistémicas esas prácticamente las podemos explicar como ya mencionaba anteriormente en leves únicamente referida a la piel moderadas con la afectación de algún órgano sobre todo mareos y náuseas y graves cuando hay alteraciones de choque alteración del estado de alerta o incluso parada cardiorespiratoria bueno las pruebas de diagnóstico ya habíamos comentado podemos hacer pruebas de Prick-Tex o incluso podemos hacer pruebas de IgE específica las pruebas de Prick-Tex dependiendo del teneno que nosotros utilicemos hay incluso una proporción de una prevalencia del 30% en las cuales van a resultar negativas y se recomendaría muchas veces complementarlas junto con las pruebas de IgE específicas pero a pesar de ello hay un 15% de pacientes que no vamos a abarcar y que hasta incluso este tipo de pacientes también puede aún persistir con la negatividad de las pruebas ¿a qué se puede deber esto? a que muchas veces estos pacientes pueden no ser alérgicos a la picadura de los inopteros han representado nada más un síndrome vasovagal e incluso que tengan una respuesta refractaria o que se encuentren en ese momento en anergia y tenemos que clasificar de igual manera la gravedad esta gravedad se puede clasificar en varios tipos y cada una de las bibliografías de un tipo diferente de gravedad la gravedad según la clasificación de Müller en un grado 1 que únicamente es una orticaria generalizada y síntomas limitadas a piel o ansiedad del paciente el grado 2 es cualquiera de los síntomas anteriores pero con la expresión de uno o más de los componentes como son angiodema la bromopostricción en excesorios de náusea vómito dolor abdominal en un grado 3 cualquiera de los anteriores más la aparición de otros síntomas como sibilantes estridor guisate ronquera debilidad confusión o sensación de muerte inminente y el grado 4 son las anteriores más colapso pérdida del estado de conciencia incontinencia o cianosis y también existen otro tipo de clasificaciones dependiendo de la literatura que ustedes dicen como la clasificación de Riggs y Messner en la cual es muy similar a la anterior pero es más breve grado 1 únicamente síntomas localizados o referidos nada más a la piel el grado 2 síntomas pulmonares cardiovasculares o gastrointestinales pero moderados o leves y el grado 3 ya hay un antecedente de un choque anafiláctico o sea hay disminución de la tensión arterial también puede haber alteraciones en el estado sensorio y el grado 4 prácticamente es una parada cardo-respiratoria con apnea inminente la Academia Europea de la Ergología también nos brinda otro tipo de clasificación pero esta la baja en el tipo de reacción que presentan y también en el grado o las manifestaciones cínicas las clasifican de dos maneras previamente en reacciones locales que están muy relacionadas con el grado de tipo 1 pacientes que presentan únicamente reacciones a nivel de la piel o alguna mucosa y las reacciones sistémicas que pueden ser también con mucha relación con los grados 2 y 3 este tipo de reacciones sistémicas en el grado 2 van desde la afectación de la piel y también puede haber afectación respiratoria superior o también del tracto digestivo y en el grado 3 las reacciones ya son más graves con compromiso potencial de los órganos vitales y también afectación cardiovascular neurológica bronquial y larín el abordaje diagnóstico lo que tenemos que hacer nosotros en caso de tener un paciente con esos antecedentes es una historia y un examen físico correcto y completo preguntar realmente cuál fue el tipo de reacción si se limitó únicamente al local o hizo una reacción de anafilache si no hubo y únicamente está limitado la piel y no hay circunstancias especiales por ejemplo que el paciente no esté expuesto constantemente no hacemos nada las pruebas cutáneas como la inmunoterapia realmente no es necesario y únicamente son recomendaciones propias de los cuidados tras la picadura pero en el caso de que si hay circunstancias especiales o el paciente haya hecho un cuadro de anafilache o una reacción grande en ese momento tenemos que abordarlo con un paciente de anafilache hay que prescribirle y dejarle indicado por escrito el uso adecuado de la epinefrina se recomienda la editación y en ese momento iniciamos un abordaje de diagnósticos es recomendable hacer pruebas cutáneas y también estimar una triptasa basal hay otros protocolos de estudio en los cuales primero hacen una y después hacen la otra pero en este requiere hacer las dos al mismo tiempo pruebas cutáneas y triptasa basal si las pruebas llegaron a salir positivas es recomendado dar inmunoterapia y dejar al paciente con un kit de anafilache y si las pruebas llegaron a salir negativas estas pruebas es necesario repetirlas dependiendo de la biografía que ustedes revisen les recomienda repetir incluso entre cuatro y seis semanas o uno o dos meses y de persistir negativas estas pruebas no se recomienda dar inmunoterapia entonces tras indicar la inmunoterapia si el paciente presenta todavía cuadros de anafilancia se recomienda también revisar los niveles de triptasa sobre todo por la asociación que existe con la enfermedad de mastocitos sistémica y en un 50% y en los casos en los que los pacientes lo requieran ajustar las dos la literatura dice muchas cosas diferentes pero se estima que aproximadamente se llegue a una de 100 microgramos para que sea efectivo y en pacientes que incluso tengan otras comorbilidades o no haya una respuesta pueden incluso llegar hasta 200 300 y el mínimo efectivo podría ser 50 pero el máximo es 100 valorarse y también altos factores de riesgo en el caso de que no haya ninguna respuesta pues se sugiere detener la inmunoterapia la inmunoterapia también dependiendo de la literatura que se revise puede ir desde 3 a 5 años pero la mayoría de los consensos europeos recomienda que la terapia para la inmunoterapia para inmunóteros llegue hasta 5 años incluso e incluso en pacientes que tienen mastocitos u otro factor agregado podría ser permanente y y este algoritmo de diagnóstico también de la sociedad europea de la ley de la sociedad española de la ley de la inmunología clínica pues nos dice que primeramente clasifiquemos el tipo de reacción si es una reacción que se encuentra leve o local pues no es necesario que se estudie pero si es una reacción local de más de 10 centímetros se recomendaría en ese momento dar tratamiento únicamente sintomático pero iniciar el abordaje con una hiperécnica adecuada pedir pruebas cutáneas pedir triptatas y hacer que también es el mismo protocolo para las reacciones sistémicas como la en caso de que hiciera alguna reacción sistémica pues ya sabemos prescripción de adrenalina corticosteroides antihistamínicos y hacer el abordaje completo pero también la sociedad española nos dice que desde ese momento cuando nosotros recibamos al paciente como la relación es muy alta de que puede estar se quedó con mastocitosis hagamos de una vez la puntuación real es decir la puntuación de cribaje es mayor a 2 obligatoriamente tenemos que descartar mastocitosis o un síndrome de activación de mastocitos clonales y en el caso de que las pruebas llegaron a salir negativas pues únicamente para hacer tratamiento sintomático si las pruebas llegaron a salir positivas si los pacientes tienen alta exposición mala calidad de vida viven en zonas donde aumenta más su riesgo de otras picaduras realmente está recomendado indicarles inmunoterapia llegaron a salir positivas tenemos nosotros que evaluar a todos los adultos que les da inmunoterapia pero en los niños la sociedad española recomienda hacer un concepto si tienen reacciones de tipo 2 tipo 2 a 4 son reacciones que han presentado involucro de muchos órganos entonces se recomendaría iniciar inmunoterapia pero en reacciones de tipo 1 que están únicamente limitadas a la piel no se recomienda en los niños y en el caso de que haya otra vez alguna picadura en los insectos y los pacientes hayan tenido reacciones graves entonces tenemos que sospechar en otras cosas por ejemplo mala tolerancia a la inmunoterapia problemas sistémicos como la mastocitosis o otros cuadros si estos llegaran si llegaran a identificar algunos de estos factores podemos continuar la inmunoterapia hasta 5 años y si a pesar de eso tuvieran aún más factores que puedan agravar los cuadros de anafilaje que fueran repetitivos esta va a ser indefinida y por último pues hay que en las pruebas negativas podemos por nosotros repetir el estudio les digo hay diferente bibliografía de 4 a 6 semanas o de 1 a 2 meses y basarnos en el algoritmo de dificultades respiratorias ¿cuál es este algoritmo? este algoritmo nos indica muchas veces que hay que descartar primeramente que no tenga otra enfermedad sistémica hay muchos de los alérgenos moleculares que tienen carbohidratos glicosilados que expresan inmunodulina E específica eso incluso pudiera confundirse o incluso aquí también se los pongo si hay algún tipo de reacción sistémica este tipo de reacción sistémica podemos hacer las pruebas las pruebas intradérmicas y la ig específica para cérica entonces podemos obtener varios resultados que sean negativas que sea un doble positivo o que incluso sea un positivo simple si llega a ser un positivo simple pues realmente tenemos el diagnóstico únicamente hay que indicar inmunoterapia para el veneno específico en el caso de que sea un doble positivo que quiere decir que salgan más exposición de alérgenos nosotros tenemos que documentar cuál es el alérgeno específico realmente para ofrecer inmunoterapia entonces se recomienda muchas veces hacer otro tipo de estudios entre ellos los ensayos de inhibición de INGE las pruebas de activación de vasófilos y las pruebas de activación de vasófilos estiman que aproximadamente dos tercios de esos pacientes nos van a dar resultados positivos y los ensayos de inhibición de INGE van a documentar al menos la heterogeneidad alta de cada uno de los artígenos específicos o incluso podemos también hacer pruebas de alergia molecular aquí en las pruebas de alergia molecular nos vamos a enfrentar a muchas cosas también y sobre todo porque existen al ver que los homólogos los cuales los más específicos para los inmunoterapia van a ser la de apis melífera y también la péscula que son apis M2 y B2 que comparten las minoproteínas que son las hialuroidazas las bipeptidazas que las van a compartir apis M5 y B3 y por último las vitelogeninas que las van a compartir tanto apis M12 y también B6 perdón en estos casos que se sugiere si nosotros hacemos pruebas de alergia molecular estas pruebas de alergia molecular estas pruebas de alergia molecular pues prácticamente a realizarlas en el caso de que nos dieran positivo para B1 y B2 pues si ambas son negativas realmente es muy poco común que se trate realmente de una sensibilidad y tiene al menos un 92% de que no sea mediado por este tipo de componentes entonces no se recomienda darle inmunoterapia en el caso del veneno de abeja pues estos son todos los que podemos solicitar el APM 1, 2, 3, 5 y 10 y dependiendo de la reactividad cruzada en el momento en el que nosotros tengamos este tipo de pruebas a pesar de ello si tiene baja sensibilidad tiene aproximadamente 72% en el caso de que todas estas pruebas llegaran a salir negativas pues no nos va a excluir realmente entonces tenemos que buscar intencionalmente pruebas más específicas o hacer las otras pruebas de cribado hay otra hay otro que me parece muy importante sobre todo cuando salen negativas dependiendo de la sensibilidad que tenga el paciente recuerden que las pruebas se pueden leer hasta .35 kilonidades por litro de la IGE específica pero hay ciertos autores que recomiendan bajar este umbral y leerlas como positivas a partir de .1 y hay otros autores que también refieren que valdría la pena combinar varias pruebas para tener mayor predictibilidad y en el caso de que todas las pruebas llegaron a salir negativas pues se considera que el individuo no es aléctrico y hay otros casos que hay que buscar y abordar a grandes rasgos estas son todas las pruebas que ya habías mencionado vamos a mencionar básicamente que el estándar de oro van a ser las pruebas las pruebas cutáneas e incluso pueden complementarse con pruebas intradérmicas y que en pacientes que tengan que tengamos dudas podemos pedir otras pruebas como son la IGE específica el diagnóstico también resuelto por componentes cuando tengan más homología o tengan mayor sensibilidad a otros alérgenos las pruebas las pruebas de los test de activación de macrófagos que ya les había comentado es la expresión de la membrana del vasófilo de las moléculas de CD73 a través de la citometría de flujo y también medir la triptasa basal pero esto porque en caso de reacciones sistémicas especialmente si son graves y para descartar macrófagos y las pruebas cutáneas específicas junto con los cueros de IGE específicas estas van a ser que tengan mayor predictividad para el diagnóstico pero no detectan ni la gravedad de la enfermedad ni son un valor predictivo para las reacciones al momento de la citadura con respecto al tratamiento el tratamiento es básicamente por el tratamiento de la anafilaxia y lo importante va a ser retirar primeramente el águilaxia y en caso de que haya falla a la inmunoterapia ya les había mencionado ver si el paciente no tiene una nueva sensibilización descartar mastocitos que va a ser lo importante y también hacer otras pautas de perfiles moleculares para establecer el alergio en nuestro específico si llegara a haber algún tipo de reacción está recomendada la premedicación con antihistamínicos montelucas corticosteroides o en algún momento el uso de algún biológico y por último quiero comentarles durante la revisión me llama mucho la atención igual con el cuadro de reumatología que hay una enfermedad específica que se llama atropatía del apicultor este consiste sobre todo en atropatías agudas que son asimétricas y que afectan varias articulaciones específicamente manos muñecas y tienen la cronicidad ¿qué van a presentar estos pacientes? aumento de BFG aumento de la fosfatasa alcalina y discreta de osinofilia la patogénia todavía es desconocida pero el antecedente va a ser la picadura de una abeja en la articulación o en su proximidad y también va a permitir hacer el diagnóstico descartando otras causas es prácticamente un diagnóstico de descarte y los factores que están considerados como etiológicos van a ser el tipo de veneno la sinovitis al cuerpo extraño también si tuvieron alguna infección previa o tienen microtraumatismos de repetición y el uso de insecticidas y para este tipo de enfermedad si en algún momento llegan a escucharlo pues no hay un tratamiento específico únicamente sea tratamiento sintomático con AIMES a veces ciclo de corticoesteroides sistémicos o interarticulares y en casos de que hay una infección sobre la llegada antibióticos y el resultado todavía es inicio mis conclusiones personales van a ser que va a ser importante interrogar sobre todo en pacientes el tamaño de la lesión la identificación del infecto su sintomatología y su gravedad y también las comorbilidades que pudieran potencializar más estos cuadros hay que solicitar ciertas pruebas como las pruebas específicas cutáneas la ICS específica cuando tengamos una adérgena de sospecha y en determinados casos solicitar también una pretasa acérica basal cuando la sospecha de mastocitosis sea muy alta y hay que tratar primeramente acorde al insecto identificado al tamaño de la lesión a la sintomatología presentada también hay que buscar factores de riesgo para incidir en ellos tratar comorbilidades y conocer las pautas de premedicación en el caso de que requerieran inmunoterapia con veneno de minóteros y básicamente todo va a ser tener un adecuado criterio clínico bueno de mi parte sería todo les agradezco mucho su atención